¿Qué tal están? ¿Bien? Bien. Ajá. Pregunta, ¿consiguieron los materiales? Sí. Ah, ok. Sí. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a unir a los demás cursos con ustedes. Permítanme un chancelito. Ok, chicos, el día de hoy los moví a todos aquí porque vamos a hacer una manualidad que consiste en dos partes. Les había pedido ciertos materiales, perdón, unas palillas, les pedí témpera, les pedí un tubito papel, mande. Tengo palillas que son de colores. Palillas de colores, sí, está, bueno, en su caso no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, saquen todas las palillas que tengan. Ok. Los que no tienen hoy el material, fíjense, ¿verdad?, para que lo hagan después en casa. Permítanme un ratito. Sí, están bonitas así. Entonces, permítanme, solo quiero cambiar de cámara, que esa cámara me mira bien rara, muy oscura, me miro. Ok, ahora, con el pegamento blanco, van a utilizar pegamento en blanco y van a formar lo que es en la mesa un cuadrado con las palillas. Sáquenlas. Sáquenlas. Van a formar un cuadro. ¿A qué me refiero yo con un cuadro? Se lo voy a dibujar porque yo ahorita no las, aquí no, no, no tengo, creo. Ok, déjenme, permítanme un ratito, permítanme. Ok. Entonces, tenemos las palillas, ¿verdad? Yo aquí tengo de colores. ¿Qué vamos a hacer? Van a formar, permítanme, les voy a mostrar, voy a limpiar un poquito aquí el espacio. En una mesita de trabajo que ustedes tengan, ahí creo que aquí se mira, así, van a formar un cuadrado. Fíjense cómo lo estoy colocando yo. Esta va a ir encima, miren. Ok, forman el cuadrado. Ahí está el cuadrado. Háganlo. Ahora, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a colocar pegamento en esta y van a colocar pegamento aquí y aquí. Y lo van a aplastar, así, ¿verdad? Echan pegamento. Igual, van a echar pegamento en esta de acá arriba y le van a estar, solo es un puntito que van a colocar aquí y aquí. Ok. En estos dos y vuelven a colocar la palilla. Esa sería la base que ustedes van a tener. Cuidado con manchar, ¿verdad? Entonces, colocamos pegamento en esta y en esta esquina, esta y esta otra esquina. De arriba también lo pegó, profe. Y serían, es que solo van a colocarle pegamento aquí. Bueno, a esta palilla sería en las dos esquinitas, porque si usted lo pega, estas ya quedan juntas. Igual a esta otra. Puede ser aquí o en estas dos esquinas, ¿verdad? Y uno le va a quedar juntas. Ya, traten de medio aplastarlo así, ¿verdad? Las esquinitas para que el pegamento se les introduzca bien. Echale suficiente pegamento, que es un puntito, pero tienen que echarle suficiente pegamento. Entonces, le echan pegamento y lo pega. Así que, esa es la base ahorita. Lo que vamos a hacer, una base. Me dice, ¿cuándo termine? Me dice, ¿cuándo termine? Me dice, ya terminé. Ya, muy bien, Mele. Me dice, ¿cuándo termine? Me dice, ¿cuándo terminen de hacer eso? Lo que van a hacer es, van a agarrar otro. Ok, permítanme, yo quiero abrir un pegamento, permítanme. Gracias. 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 No, no hay necesidad que se seque, ¿verdad? Entonces, ahora, yo coloco el pegamento en esta esquinita, ¿verdad? Aquí y aquí. Aquí tengo, miren, tengo la palilla con el que tiene pegamento tanto aquí. Uy, permítame. Ahí están las dos. Entonces, lo que voy a hacer yo es lo voy a colocar acá. Ahí. Espérenme, déjenme ver si la puedo mover mejor la cámara para que puedan ver. Y ahí creo que se mira. Entonces, ya tenemos aquí las dos esquinitas pegadas. Ok, aquí y luego aquí. Ahí tenemos. La esquinita de arriba también, profesor. Sí, exactamente. La palilla que está aquí arriba tiene pegamento. Esta morada tiene pegamento y esta también tiene pegamento en las esquinas. Una vez que hemos terminado, ajá, muy bien, Caleb. Ahí está la basecita. Una vez que hemos terminado, vamos a tomar otra palilla, chicos, y le vamos a echar pegamento en las esquinas otra vez. Ok. Nuevamente, ¿verdad? En las esquinas, pegamento. Una, dos. Si usted siente que tiene mucho pegamento en una palilla, entonces, distribúyala en la otra. Ok. Ya tengo esta palilla. Miren, ya tengo esta palilla con pegamento en ambas esquinas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar acá, al lado izquierdo. Ok. La primera palilla. Tengan cuidado como el pegamento está fresco, se puede mover. Luego tengo la segunda palilla, chicos. Y al lado derecho. Y ahí va, miren. Ahí tengo estas. Coloqué dos palillas al lado derecho y al lado izquierdo. Y ahí está. Después de colocar al lado derecho, al lado izquierdo, otra palilla. Echo un poquito de pegamento. Ajá. Miren. Un poquito de pegamento. Y voy a colocar arriba. La siguiente palilla iría arriba. Tengan cuidado porque se mueve, ¿verdad? Porque no está fresco. Y abajo la otra. Entonces, otra palilla con pegamento. Y la colocamos aquí abajo. Ok. Miren. Y ahí vamos. Si sienten ustedes, si miren ustedes que se les mueve, entonces traten de alinear todas, ¿verdad? Para que les quede bien. Y van a seguir repitiendo este paso hasta que lo lleven. Ah, mande. Yo tengo un ventilador acá. Ah, ese ventilador le ayuda para secar. Entonces, después vamos haciendo lo mismo. Cuando ya terminen, tomamos otra palilla, chicos. Pegamento arribita y abajo. Y vamos a colocarlo nuevamente al lado izquierdo una. Lado izquierdo una. Otra palilla. Lado derecho. Lado derecho. Ahí va. Luego, otra palilla arriba y otra abajo. Arriba. Y otra palilla abajo. Esto mismo lo van a seguir repitiendo, chicos, hasta que se les terminen las palillas. A ver, espérenme. Entonces, vayan, sigan avanzando haciendo eso, por favor. Permítanme. Que trabajen. Aparten de ahorita, chicos, ocho palillas. Cuenten, ocho palillas, por favor. Y apártenlas. O sea, que no las van a utilizar. Yo aquí tengo mis ocho palillas. Ya, miren. Yo aquí tengo mis ocho palillas. Aquí las tengo. Entonces, yo estas, estas las voy a guardar. Las voy a colocar ahí aparte. No las voy a tocar, esas ocho palillas. Entonces, recuerden que están colocando. Entonces, continuamos, ¿verdad? Las ocho palillas que les dije, yo las tengo aquí aparte. Estas no las voy a tocar. El resto, ya yo sigo haciendo, colocando pegamento en las esquinas. Dejando, colocando el lado izquierdo. Una. Al lado derecho. Otra. Arriba, miren, va otra. Y abajo. ¿Cuántas son, profe? Ocho palillas las que tiene que apartar. Dejarlas aparte. Continuamos. Arriba, derecha, izquierda. Arriba y abajo. Y estoy también, la estoy colocando, miren. Trato de no mover tanto, ¿verdad? Porque si no se va a, 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 a deformar. Pero, pero yo tengo bastante. Ok. Aparte, solo ocho y vaya avanzando. Suba, no importa. Vamos a llegar a un punto que se mire que hasta que esté un poquito alto. O sea, no vamos a llegar hasta arriba, hasta tan alto, ¿verdad? Lo que queremos es que se mire, que tenga profundidad para poder guardar cosas ahí. Miren, miren. Ay, así, muy bien. No lo toque todavía porque está frágil. Se le puede arruinar. Traten que las escritas, que todas las esquinas estén con esquina, ¿verdad? Ahí. Yo me mire. Ok, permítanme. Ajá, muy bien, Emil. Siga, así. Valeria, enséñame el suyo, por favor. Hable, Valeria. Se me cayó a mí. Ah, se le cayó. ¿Vos otras están iniciando? Sí. Vamos, siga trabajando. Ashley, enséñame el suyo. Encienda el micrófono. Hable y enséñemelo. ¿Cómo va? Aquí está, profe. Ajá, ahí va. Muy bien. Vamos a ver, Daniel, enséñame el suyo. Hable. Hable para que lo pueda ver. Porque lo tengo en modo hablante, lo tengo en diferente. Es que se mira muy chiquito. Sí, no, pero ahí va bien. Bueno, ese es el de Ariel. Miren, entonces, yo aquí voy. Si ustedes bien, eso se va haciendo más grande y más grandecito. A medida vamos utilizando, vamos anexando más y más palillas. Miren, miren, miren cómo se queda. Así es como se va a… Vamos, Victoria. Recuerda, en verdad, valía al lado derecho, después al lado izquierdo, arriba y abajo. Ahí. Yo voy a llegar hasta aquí porque ya no tengo, pero ustedes pueden hacerlo más, ¿verdad? Miren, por ejemplo, mi torre solo es pequeña por la cantidad de palillas que yo tengo, es pequeña. Pero usted puede hacerlo un poquito más grande. Si usted lo puede hacer el doble de esto, perfecto. Yo lo voy a hacer más grande, pero... Más grandecito. Vamos, chicos, que solo en esta primera hora vamos a trabajar, porque después vamos a seguir trabajando. Ok. Ok. Gracias. 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 ¿Usted todavía tiene palillas suficientes para hacerlo un poquito más grande? ¿O ya no tiene palillas? ¿O ya no tiene palillas? Enciende el micrófono, amor. Voy a buscar más. Ok. Si ya no tiene, si ya no tiene, pero dejó apartada las ocho. ¿Qué le dije? Ok. 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 Ahora, chicos, ¿cuándo usted termine? Profe, yo tengo palillos muchos, creo que los voy a usar. Ok, sí, entonces, sí, lo tiene pequeño todavía, sigue haciéndolo más. ¿Cuándo usted termine? Si ya tiene, mire, si usted ya se le acabaron las palillas que tenía, pero recuerde que usted siempre dejó las ocho, ¿verdad? Pero si usted ya las que ya tenía ya se le acabaron, haga lo siguiente. Luego, cuando usted termine, cuando usted termine, lo que va a hacer es lo siguiente. Las palillas, las ocho palillas que le sobraron es para trabajar así. Ya voy, permítame. Bueno, yo creo que ahí lo miran mejor así. Bueno, ahí lo miran ustedes, ¿verdad? Entonces, van a colocar pegamento para los que ya terminaron las palillas. Traten de no hacerlo tan grandote, ¿verdad? Van a colocar pegamento. Yo creo que todavía tengo. ¿Usted todavía tiene? Pero usted ya, creo que con eso es suficiente la altura. Ok, cuando ustedes terminen, van a colocar palillas, pegamento nuevamente en las esquinas y vamos a cerrar. Enfrente la van a colocar y vamos a cerrar, miren. Vamos a cerrar esa parte, que esta va a ser la base. Entonces, colocamos el pegamento. Miren, vamos colocando, vamos cerrando. Con las ocho lo vamos a tapar. Sí. No, mejor hasta aquí. No, esto todo fue. Una sala está ahí. Tiene que tener la puerta también. Y no, yo creo que no me hagas. No, va a ir. No, 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 no. Hasta ahí, profe, miren. ¿Enseñan? Espéreme, Daniel. Necesito hacerlo, solo no. Bueno, sepárenlo más, Daniel, que no estoy viendo. Enseñenme el de lado. De lado, de lado, de lado. Usted puede elevarlo un poquito más todavía, Daniel. Hávalo un poquito más grande. Suyo todavía está un poco pequeño. Entonces, cuando tengamos esto, ¿verdad? Vamos con las palillas. Tengan cuidado de que no se derrame el pegamento. No chorrear como ese. Íbamos cerrando, miren. 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 Tienen que quedar bien pegaditas esas últimas para que les quede bien cerrado. Miren. Miren. Una vez que yo tengo esto cerrado, yo le doy vuelta. Y miren. Ahí está. Ahí está. Miren. Ahí está la base sellada. Ahí está. traten como les digo de que esto la altura, miren si ustedes se fijan aquí en estas partes, en estas esquinas tienen un montón como de grumitos de pegamento ¿verdad? traten de que no los tengan porque lo van a pintar, los que ya tienen palillas así sin pintar lo van a pintar, las que las tienen ya de color no las pintan porque ya tienen color y les va a quedar así ahí está la base ahí tenemos lo otro ya no tiene mi amor no ok, enseña como lo tiene de grande ok, guardó las ocho que usted tenía, la que le dije que le guardara profe mande Aileen eso lo va a subir por flashbook ¿cómo hija? eso lo va a subir por flashbook bueno, el video se va a subir ¿verdad? la va a subir como manualidad y usted lo que va a mandar es la fotografía después de cómo que le queda su trabajo y si lo van a mandar a classroom ustedes el video lo van a encontrar en youtube vamos a ver este ¿qué me decían? ¿qué se me hizo? ¿Valeria? apagó la cámara entonces usted guardó las ocho palillas que le había dicho ¿Valeria? sí ok entonces ahora con esas ocho palillas proceda a tapar la 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 actividad la 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 cajita esta así como le estaba haciendo yo que le estaba colocando vamos pues Cristian usted ya ya Cristian así está bien Meli Cristian usted ya empiece a tapar ¿me escuchó Cristian? ok vamos a ver Emily usted también Emily ya puede empezar a tapar no lo vamos a hacer tan grande porque entonces después se nos va a caer Ariel igual usted ya puede empezar a tapar enséñame Caleb el suyo como lo tiene de grande ya terminé mis ajá usted ya está tapando ¿verdad? dígame ¿dónde está Daniel? ajá enséñame del lado enséñame lo que quiero ver del lado sí puede empezar a tapar y usted Ashley ¿cómo va? enséñamelo ya terminé ya puede empezar a tapar Ashley si quiere no puede ok vamos a ahora una vez que hayan terminado bueno vamos a esperar que todos terminen de taparlo para hacer lo siguiente espérenme si potas vamos a esperar vamos a ver ya tenemos vamos a ver Ya me dicen cuando lo tapen, por favor. Gracias por ver el video. 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 ¿El qué va a imprimir, Emily? Es que no puedo dibujar a mi mamá. Solo es un dibujo, hija. No hay necesidad que lo imprimas. O sea, un dibujo cualquiera. El dibujo es lo que representa a su mami y que lo represente a usted. Mire, profe. ¿Eseñalo? Ajá, muy bien, Valeria. Ahí está, muy bien. Alep su cámara. Ya lo cerré, profe. Ya. 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 Lo puedo dar en una cartulina también, profe. ¿El dibujo? ¿El dibujo? Sí. Quedan así los cuatro pedacitos, Emily. Y un cuarto de cartulina es el que ahí puede hacer el dibujo. Si usted no tiene baja blanca, entonces haga el dibujo así. ¿Qué color es la cartulina? Cualquier color que ustedes quieran. ¿Hizo el dibujo, Ashley? Profe, yo tengo, profe, yo tengo de este papel. Ese es papel, ese es, ay, ¿cómo se llama ese? Papel construcción. Papel construcción, muy bien. Ese es Daniel, su papel construcción. Papel. Ok, entonces, pero tiene hoja blanca, Daniel, también. Entonces, en la hoja blanca, primero hagan el dibujo. Ashley, ¿qué me estaba preguntando usted, amor? Ok, ya terminé. Ah, ¿y el dibujo de su mami lo hizo también? Ok. Ok, dígame, Amy. Permítame, Ashley. Dígame, Amy. El que voy a subir a Classroom. Lo que hizo hoy. Este video va a estar en YouTube. Y en hecho se dibujó en la hoja blanca, ¿verdad? Colores. Cristian, ¿qué tiene ahí enfrente que le está tapando? Ay. Vamos, tienen todavía cuatro minutos para poder terminarlo. Mande. No puedo dibujarlo. Vamos, vamos, dibújalo. ¿Qué es el dibujo normalmente que ustedes hacen? Vaya. Por decirlo así, ustedes pueden dibujar a su mami. Los voy a dejar un ejemplo, vaya. El perito es de su mamá. Los ojitos. La nariz, la boca. Y ustedes normalmente hacen esto. No les voy a decir que esos son los dibujos que ustedes tienen que hacer. No. Eso ya depende de creatividad de ustedes. Una idea que les estoy dando. ¿Quién me dijo así, profe? Ah, Emily. Ajá, entonces ya dobló por mitad. Ahora vuelvala a doblar por otra mitad. ¿No tiene nadie que le ayude ahí, Emily, para que le ayuden a doblarla? Sí. Dígale que le ayude a doblarla en cuatro partes. Primero por mitad, luego tres por mitad. ¿Ya terminó usted también? ¿Eh, Emily? Ahí está. Miren, ahí tienen un ejemplo. Es muy bonito, Emily. Ok, una vez que usted termine. Una vez que usted termine de. Permítame, chicos. Ya, profe. Profe, ya. Gracias. 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 Vamos a hacer el dibujo. Vamos a ver. Mira, espérame. Ajá. Espérame. Muy bien. Ahora colorelo, Valeria. ¿Cómo, Valeria? Sí. ¿Cómo, Valeria? Perdón. ¿Emily? Esos son los cuatro pedazos. Ok. Permítame. Ajá. coloreno, ¿verdad? Emily, una vez que haya terminado, ¿usted tiene hojas blancas ahí? Sí. Ok, entonces en la hoja blanca haga el dibujo de usted con su mami. Háganle corazones, háganle flores, todo eso, ¿verdad? Ya, profe. Ya. Cuando usted termine de hacer el dibujo, vaya con su cartulina y cortela en cuatro pedazos, chicos. Díganle a su mami, porque en este que hay con ustedes que haga lo que les expliqué, ¿verdad? La hoja blanca la doblan por mitad, la hoja blanca. La cartulina, sí, la cartulina, perdón, la doblan por la mitad primero y van a tener esto. Luego vuelven a doblarlo así para que tengan un cuarto de cartulina. Y lo corta. Va a quedar cuatro pedazos. Profesor, yo tengo papel construcción. Bueno, en su caso, usted tiene papel construcción, usted solo va a hacer lo siguiente. Sí, hija. Así de grande. Porque ese es un cuarto de cartulina. Díganle, en su caso, que es papel construcción, lo que usted va a hacer es, digamos que este es su papel construcción, ¿verdad? Entonces usted solo lo va a doblar por mitad. Sí, yo no tengo papel construcción. No, mi amor, solo es para Daniel, que Daniel sí tiene papel construcción. ¿Estamos, Daniel? Yo tengo las dos. Yo tengo las dos, cartulina y papel construcción. Construcción. Ah, hojas blancas también. ¿En qué quiere trabajar? ¿En cartulina o en papel construcción? ¿Vas a hacer la tarjeta? No sé. La cartulina es la más grande. Es lo único. Piensa en el tamaño. El papel construcción. Ok, entonces, el papel construcción que usted tiene lo va a doblar por mitad para que le quede como en forma de tarjeta. Sí. Mande. Lo que yo tengo es papel construcción. No tiene cartulina como Emily. Pero pueden utilizar la misma cartulina porque a Emily le va a sobrar. Sí. Dígale a Emily que le debe la mitad. O un cuarto. ¿Cuándo terminaron? ¿Ya, chicos? ¿Terminaron de hacer el dibujo? ¿Lo colorearon? Mande. Me dicen que Emily es el mismo papel. ¿Cómo, Emily? Que Emily está trabajando en papel construcción. Bueno, entonces, igual. Lo mismo está que Daniel, entonces. El papel construcción que usted tenga, Emily, dóblelo por mitad. Este es el papel construcción. Mira, lo voy a unir las esquinas. Voy a unir las esquinas. Ahí. Y lo voy a doblar para que me quede así como tarjeta. Vamos, dóblenlo. Mi. Mande. ¿Cómo, Emily? ¿Cómo, Emily? A mí se usa mi perrita. ¿Cómo? Mande, Ashley. Mande. Es así. Papel construcción. Sí. Así. Ahora, una vez que usted haya hecho su dibujo, lo que va a hacer es recortarlo y que le quede solo la forma. ¿Ok? Y lo va a... Y tiene la tarjeta, ¿verdad? Es el papel construcción, la tarjeta. Y usted tiene lo que es el dibujo. Lo va a recortar. Y es así, Emily. Ah, ya, sí, Emily. Está bien así. Va a recortar el dibujo para que solo le quede la silueta. ¿Ok? No sé si me voy a entender. Este es su dibujo. Vaya, por ejemplo, usted a su mamá le hizo flores. Entonces, usted va a cortar las flores que usted hizo. Cortó. No por el borde. Déjenle un poco de espacio. Así, ¿ves? Lo rojo que le estoy haciendo yo es lo que usted se va a cortar. Y lo va a pegar cuando usted corte. Esta es la tarjeta suya, ¿verdad? Ábranla. Aquí enfrente no van a hacer nada porque vamos a escribir. Ábranla y aquí enfrente van a pegar todo. Todos los dibujos que usted hicieron. ¿Ok? Sí, la camisa ya está pintada. O sea, la panza también. Vamos, chicos. A las ocho y media termina finalizamos. Mande. Así. Ay, así. Sí. Gracias. 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 ¿Cómo era que había dicho propio con el papel de construcción? Ok, el papel de construcción, doblelo por mitad. ¿Verdad? Ese es todo el papel de construcción, doblelo por mitad, esquinas con esquinas, y aquí lo dobla, ¿verdad? Así. Le va a quedar la tarjeta, de esta forma. Así. Entonces una vez que usted termine los dibujos, los pega en este lado de acá, porque aquí enfrente va a escribir la forma abierta aquí. Muy bien, así Daniel. Profe, ya tengo la carta. Ya. Ajá, ahora. ¿Y la cartulina suya, Emily? Ahí está. Bueno, lo que usted va a hacer, Emily, es que en la cartulina usted va a pegar lo que hizo en papel, en la hoja blanca. Yo lo corto por partes, entonces, profe, eso. Lo corto por partes. Fíjese, primero míralo a ver si le queda bien en la hoja. Si no le sobran espacios. Fíjese, ¿no es que te queda bien en la hoja? Fíjese. 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 ¿Dónde? Tengo que respetar el dibujo que tiene en la cartulina. Sí, y tiene que pegar en la cartulina. ¿El dibujo que hice en la cartulina? Sí, amor. Así, profe. Así me tiene que quedar. Ok. El dibujo usted lo puede pegar. Ahí está en forma vertical. Lo puede pegar en forma horizontal. Y a usted le sobra hoja blanca. O sea, le sobra espacio, Daniel. Entonces, usted puede cortar. Toda esa parte que usted no dibujó de la hoja blanca, lo puede cortar para que solo le quede el dibujo en la tarjeta. ¿Me entendió? ¿O qué le dije? ¿Qué trata? A ver. No. ¡Mí! ¡Mande! ¡Mande! Así entonces, profe. ¡Ah, ya sí! ¡Mmm! ¡Pégalo ahora! ¡Mmm! ¡Mande! 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 ¡Muchito un ojo grande de eso! Esa puede ser una cartulina o papel de construcción, hijo. Es una cartulina. Yo hice el dibujo en una cartulina. El dibujo lo hace en hoja blanca y luego lo pega en una cartulina. ¡Mmm! Así, profe. Así, Dania. Ok, ahora, en la parte de enfrente, usted va a escribir lo que usted le quiera decir a mamá. ¡Feliz día de la madre! ¡Te amo! ¡Te quiero! ¡Eres lo mejor! ¡Escétera! Ahí está. Ya va a decisión suya. Ok. Yo no sabía que íbamos a trabajar la tarjeta del día de la madre. Sí. Ahora, este cosito, chicos, que ustedes hicieron, es para su mami también. Usted lo puede adornar con lo diferente. Ah, eso es lo que me faltaba. Cuando usted termine de, ¿cómo se llama? Cuando eso se le seque, totalmente seca, seco, 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 usted lo va a pintar de un solo color utilizando sus témperas, pero solo lo van a hacer aquellos que tienen las palillas, las que son al natural. Los que utilizaron palillas de colores, así como estas, no las van a colorear. ¿Por qué motivo? Porque ya tienen color y no le va a agarrar. Usted, el resto, dígame, Caleb. Yo ahorita estoy pintándolos. Ah, bueno. Entonces, usted por lo menos tiene que, mire, lo pintan, lo dejan secar, lo vuelven a pintar, le dan por lo menos tres pintadas. Dígame, Eileen. Permítanme, dígame, Eileen. Eso, lo que usted hizo, lo vamos a pintar. Sí, este. Bueno, el que tienen todos ustedes de palillas normales, ¿verdad? Si tienen, si usted le compra palillas de colores, no lo pinta. ¿Cómo, Eileen, que tiene el micrófono apagado? Si no me, si no me compra de las que no son iguales a esas, ahí las puedo pintar más. Sí. Para todos colores. No, va a pintar un solo color, puede ser roja, toda que la colore de roja, toda de azul, toda de morado, dependiendo como usted lo quiera pintar. Y cuando, le digo, para lo por eso va, la pintan, dejan que se seque, que todo el pegamento se seque, ¿verdad? Lo pintan, la dejan secar, al ratito la vuelven a pintar tanto adentro, por fuera, la pintan, ¿verdad? Que no se les mira nada. La pintan, lo dejan secar y a la tercera vez lo vuelven a pintar. Ya cuando se les seque, ya, ¿cuándo es el Día de las Madres? ¿Ustedes saben cuándo es el Día de las Madres? Es este domingo. Entonces, para el domingo usted le va a dar a su mami este, y usted le puede echar chocolate, le puede dar un dulce, le puede colocar una flor, lo que usted quiera colocarle aquí, ya depende de usted. Y le da su tarjeta. ¿Estamos? Ahora, esto, su mami lo puede utilizar ya como ella prefiera. Si ella quiere colocar aquí después, arito, pulsera, colas, confites, más adelante, ya eso es decisión de su mami. Pero esto es para que su mami pueda colocar aquí cualquier cosa. ¡No sé! ¡Mande! ¡No sé! ¡Mande, mande! Vamos a pegar esto aquí. Sí, mi amor. Pero esa, la María, tiene usted que doblarla por mitad. ¡Dóblela! Para que sea como en forma de tarjeta. Y después usted solo le escribe lo que usted quiera. ¡Viva! ¡No! ¡Viva! ¡Viva! Gracias. Vamos, chicos, vamos a trazar cinco minutos más y luego terminamos. Ya hice esto, profesor. Ya la tarjeta la hizo. Ajá. ¿Ya le escribió enfrente algo a su mami? Sí. Sí, ok. Entonces con usted ya habíamos finalizado. Espere, vamos a esperar los demás para, vamos a empezar las clases. Entonces vamos a esperar cuatro minutos más. Terminen, ¿verdad? De recortar la tarjeta, terminen la tarjeta y después vamos a pasar al ya clase. Ya terminé. Ya, Maylin. Ajá. ¿Qué es la tarjeta? Este, ¿qué más tengo que hacer? En la carta. En la carta usted pega su dibujo, ¿verdad? Adentro. Y en la parte de enfrente usted le va a escribir algo a su mami, te amo mamá, feliz día. Eso ya depende de qué es lo que usted le quiera escribir. ¿Estamos, Félix? Gracias. Vaya. ¿Todos terminaron la tarjeta, chicos? Ya, profe. Sí. Sí. Y ya terminé también. Emily terminó. ¿Kristen terminó? No. Coloque bien el teléfono, que solo la mira usted, para que, así de enfrente, para que vean lo que está trabajando. Le vamos a dar tres minutos más para las ocho y veinte empezar a hacer clases. Profe, pero tenemos que lavarnos las manos, ¿verdad? Sí, los que ya vayan terminando, vayan lavándose las manos porque tienen pegamento. Sí. Los que ya terminaron, por favor, vayan a lavarse las manos. Mira, profe. Permítame. Ajá, está muerto de corazón. Estamos dos minutos más porque a las ocho y veinte comenzamos. Yo, profe. Mande. Yo tengo que hacer el dibujo en esta página. Sí, mi amor. Y después pegarlo en una cartulina de esta. Usted tiene cartulina blanca. Sí. Dóblenla y vuélvala a doblar por mitad para que se la hagan cuatro partes. Esa cartulina que blanca. Primero. A la cartulina blanca. Cartulina blanca. A esa cartulina blanca, dóblenla. Ya, dóblenla. Así. Ajá. Ya, ahí está. Dobló las esquinas con esquinas, ¿verdad? Sí. Están unidas las esquinitas. Ok. Ahora. Ahí. Ahora remarque el doblez, ¿así? Dele. Vale. Ok. La tiene doblada. Ahora el doblez, remárquelo así. Sí. La doblez. Ok. Ahora, si usted se pide, se le hizo una cruz. Ábralo de nuevo en la cartulina y se le hizo una cruz, ¿verdad? Cuatro. Así como este. ¿Cómo así? Así como este. Un doblez acá y así. Se le hizo. ¿Se le hizo? En la cartulina, mi amor. Se le hizo esto que está en la pantalla. Así. Una línea aquí y otra línea acá. Ok. Esta. Como ya es el color. Ya. Ya. Usted dice que tengo que. Enseña, Erick, lo que está haciendo. Espere, papá. Ajá. Allá, 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 allá. Algo cierto. Nadie, vaya. Ok, chicos. Vamos a pre-finalizar aquí. ¿Verdad? Esta fue como la manualidad. ¿Les queda todavía trabajo por hacer? Trabájenlo después que tienen. Cuando usted termine de hacer su trabajo, usted va a mandar fotografía de la cajita, como la coloreó, y de la tarjeta. La tienen que mandar a más tardar mañana. Ok. Para mañana va a ser eso. Para dejarles el espacio que ustedes coloreen, que ustedes, que ustedes pinten, ¿verdad? Contemperen su cajita. Todo el acabado final lo van a mandar mañana. Van a mandar dos fotos. Una foto de la cajita y otra foto de la tarjeta. ¿Estamos claros con eso? Para mañana. Entonces vamos a. Me voy a dar las manos, profe. Vamos a pre-finalizar a la clase. Bueno, el trabajo del manual del día de hoy. Vamos a.